Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Fabián Lapo y estamos aquí celebrando nuestra primera convención internacional en Quito, Ecuador. Esto es un evento internacional con personas de Venezuela, de Colombia, de México y personas también que vienen desde Europa. Estamos muy contentos con lo que está sucediendo con nuestro negocio aquí en Ecuador y a nivel mundial. Carlos, cuéntanos un poco. Bueno, Fabián, estoy sumamente emocionado y excitado por todas las noticias que hemos recibido. Una vez más la empresa ha demostrado que es una empresa sólida y que da mucho más allá. Estoy muy contento de compartir aquí con toda la gente de Metin Matriz Global, con Lucero Blasquet. Le mandamos un fuerte saludo también a Víctor Abad, que está ahorita convaleciente. Y bueno, sumamente emocionado de que la empresa siga invirtiendo y siga creyendo en nosotros. Y nosotros estamos sumamente emocionados de trabajar en equipo aquí con todos ustedes. ¿Piensan global? Y siéntete libre. ¡Siéntete libre! Global Intergold, the online gold shop.